hola a todos bienvenidos a zona de prueba y vamos a ensayar hoy el mapa que se llama el mapa bien dusk bien dusk un mapa beta por el momento que ya está disponible para descargarlo y ensayar el mapa como tal aún tiene poca relación entre su mapa, las fincas y los campos estos donde está el mapa bien dusk el mapa es de este team que se llama o bueno no sé si es un team del golfbox models que también es dueño o que también aparece con un mapa que se llama el opolskieb opolskieb climatic o algo así bueno vamos a mirar a ver los dos mapas entre todos me parece que tienen una relación algo de parecido entre sí productos que tiene el mapa tienen los tradicionales sin BGA aún puesto que es un beta aún no han organizado el BGA aún no han organizado los campos totalmente la textura del agua vamos a mirarla está bonita está bonita la textura del agua y la textura que tiene es un poco diferente por lo menos esto del pasto y sus florecitas y tal a mí me gusta pues a mí me gusta pues en la persona tiene ya su tienda creo que esta es la tienda en donde compramos los objetos los animales que tiene son los tradicionales este mapa tiene unos campos pequeños pero bueno es que es un mapa muy joven aún que no tenemos como mucho que mostrar en las alturas en las que está o el nivel en que está desarrollado el mapa bien luzca que dejo el link en la descripción para que lo ensayen ahora o más adelante esto es zona de prueba y nos vemos en una próxima en un próximo mapa que tengamos para ensayar